¡Hola! Soy Leiria Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Gatos. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91. 8388028. Hoy vengo con un ritual para que tu marido conserve el trabajo. Si tienes miedo de que tu marido pierda su empleo, prueba con este sencillo ritual. Objetos necesarios. Una imagen de San Pancracio. Siete ramitas de perejil. Un vasito con agua, una aspirina y azúcar. Un lunes por la noche, coge la imagen del santo y delante de ella pone el vaso con agua. E introduce las siete ramitas de perejil. Añade la aspirina. Por la mañana, al levantarte, recita la oración que te dejo en la descripción del vídeo. Y una vez terminada la oración, echas el azúcar en el agua. Déjase agua con el perejil durante 14 días. Puedes recitar la oración una vez al día, si quieres. Pasados esos 14 días, recoge el perejil y lo pones en una bolsita negra que tirarás a la basura. El vaso puedes vaciarlo en una maceta. Recoge la imagen de San Pancracio y dale unos besitos, mientras recitas la segunda oración que te dejo en la descripción del vídeo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros en los 10 minutos, puedes hacerlo, marcando el 91-838-8028. Un beso y hasta mañana.